host de yuki que asco host de yuki que asco host de yuki que asco host de yuki cuando acabas el it to me lord k a k a n e r o host de yuki que asco host de yuki que asco rosita forever escúchame le voy a echar dos fajits y te juro que lo borro ya dos fajits nomás le echo con todo y te lo borro no vaya a dormir hoy choblo con peluca no me llegas al pepino a la firme a no me gustas que burlense 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 lo están disfrutando verdad reynoso me que pasas con subito no bandido te voy a sacar la rica un portagonazo pea ponte de pírico a ponte jajajaja ehhh ehhh eeey y el timer ya se acabo 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 su 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 estupidez se acabo eh sikersen con chatumare jaja jaja oi ese esta baneao ya ya esta ya paso ven Ya pasó, ya Ya pasó el momento de descontrol